Miembros del Comité de Investigación de Rusia fueron atacados intencionadamente con mortero desde territorio de Ucrania, asegura el portavoz de la organización, Vladimir Markin. Una menor ha resultado herida después de que uno de los proyectiles cayera cerca de su vivienda. Hoy un equipo de investigación compuesto por trabajadores de varias entidades del Comité inspeccionó el área al oeste de la aldea Primyushky, distrito Kubisevo, provincia de Rostov, en relación con el bombardeo de la localidad desde territorio ucraniano el 23 de julio pasado, aseguró Markin. En el lugar donde cayeron los proyectiles también se encontraban periodistas del canal ruso Rosiya 24. Según sus palabras, no hay duda alguna de que quienes atacaron desde Ucrania realizaron el bombardeo con la intención de matar a los miembros de los órganos de investigación rusos. A parecer, solo la mala preparación de los militares ucranianos y la oportuna evacuación de los investigadores no les ha permitido cumplir con su objetivo, aseveró el portavoz del Comité. El equipo de investigación ha sido atacado por un total de 47 proyectiles, presuntamente del calibre 82 milímetros más tarde, Ucrania realizó otros 32 ataques con mortero contra la zona, añadió citado por la agencia RIA Novosti. El servicio de la Guardia de Fronteras de Rusia informó de que seis viviendas de la zona resultaron dañadas por los proyectiles ucranianos.